Si tu hijo te pregunta cosas que no sabes explicar, relajate y sentaros alrededor de la radio porque llega Tenemos Malas Noticias Kids. La manera más tonta que encontramos para que le puedas explicar lo inexplicable a tu hijo. Hoy, Marcelito, el niño relator. Había una vez un nene muy cabezón que como no sabía jugar al fútbol se murió de ganas de relatar los partidos de la placita. Pero a él nadie lo quería, entonces para que lo dejaran relatar hizo algo que lo marcaría para toda la vida. Se hizo amigo del dueño de la pelota. Desde ese momento, cuando le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande respondía entusiasmado, relator de fútbol y obsecuente. ¿Y cómo vas a ser? Lo escrutaban. Muy simple, respondía, con un relato descontracturado, meninista y con moletillas a prueba de giles. Así, entre te lo devoraste, estoy crazy y los saluditos a los poderosos, Marcelito se hizo muy, muy famoso. Pero un día, todo su castillo de baba se derrumbó. Empezó a confundir a Cabenagui con la chancharrilalgui, a Riquelme con Alcoyo Gutiérrez. Y hasta Julio Ricardo se dio cuenta de que Marcelito estaba tan gagá como él. Y justo cuando le estaban por dar una patada en el lupite, recordó las enseñanzas de la niñez y buscó una media para chupar. Pero ya no había ninguna y tuvo que renunciar. Moraleja, si vas a relatar, no chupes medias, porque te podés atragantar. Bueno, chicos, ahora a estudiar. Y si no estudian, averigüen a quién le pueden chupar las medias para zafar. ¡Hasta la semana que viene!